El capítulo 11 del libro de los proverbios Vamos a leer 24 y 25 de la palabra de Dios Confíe en la gracia de Dios para la provisión en sus necesidades Y siempre busque reflejar a su alrededor un corazón generoso Cuando usted abrazó a alguien y le dijo soy generoso Y después le dijo vos también sos generoso Es algo que nosotros tomamos de la palabra Y lo establecemos con fe en nuestra vida No es que porque yo lo diga ya soy Pero yo estoy diciendo la palabra de Dios para liberar con poder Algo que viene de Dios Viene de la esencia del corazón de Dios a mi corazón Y viene de la palabra de Dios Y no es que tengo todo arreglado y solucionado Y también puedo tener algunas actitudes que todavía son egoístas O algunas actitudes que todavía responden a la avaricia Y entonces por eso al ir recibiendo de Dios voy removiendo esas cosas Y la voy removiendo de mi mente No tengas miedo a ser generoso Porque papá es generoso El diablo es el que quiere que escondas, que guardes, que tengas egoísmo Dígalo conmigo Yo fui trasladado del reino de las tinieblas El reino de Satanás Fui trasladado por la fe en Jesús al reino de su luz admirable ¿Cuántos dicen amén? Y lo están creyendo Ahora en el reino de la luz admirable voy creciendo como un hijo de Dios Para ir en el proceso a alcanzar madurez en mi vida Entonces voy venciendo algunas cosas de mi vida Ahora levante de vuelta a la izquierda y diga En el reino de las tinieblas La base, el fundamento es el egoísmo La otra mano, a ver En el reino de la luz admirable El reino del amado hijo de Dios El fundamento es el amor de Dios ¿Hay diferencia? ¿Sí o no? Entonces usted pasó de un lugar al otro Pero no quiere decir que al otro día está lleno de amor Está lleno de fe, está lleno de poder Pero sí por su relación con Dios Su comunión diaria Y al recibir la palabra a través de los padres espirituales A través del liderazgo espiritual Usted está recibiendo lo que va construyendo su vida Y va haciendo que su vida cada día sea más semejante a Jesús La generosidad te mete en el ambiente de la bendición Del crecimiento, de la multiplicación El egoísmo te lleva a la frustración, al fracaso Y una cosa es saber administrar lo que viene a nuestras manos Porque no va a salir a la calle a tirar plata ¿No es cierto? Una cosa es saber administrar lo que viene a nuestras manos Y otra cosa es el egoísmo Porque a veces está tu oportunidad De que en una semilla sembrada se abrieron los cielos Y a lo mejor dijiste la guardo porque tengo que pagar un impuesto Y esa semilla Y no solamente te digo de lo que siembra usted En la iglesia y favorece el reino Te digo en las cosas personales Empezaron a toser, a estornudar En las cosas personales también Porque hay cosas a tu alrededor Y nunca digas no tengo para dar Porque siempre alguna semilla hay Y muchas veces Dios nos presenta las ocasiones cerca Alguien que no tiene, alguien que no tuvo para comer Alguien que no tiene para vestir Alguna cosa a tu alrededor Y esas oportunidades que te presentan No es para que des pena y lástima decir Ay si lo único que tengo es esto Lo único que tengo es lo otro Pero si Dios te presenta ocasiones y oportunidades Es lo mejor para que pongas en práctica Ese espíritu de generosidad que tenía Cristo Y que fluía aquí en la tierra Nunca le faltó nada y le sobró de todo Y Él no solo que le sobró de todo Multiplicó lo que vino a sus manos Hoy te digo que tus manos van a estar llenas de bendición Hoy es el día ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y que podamos dar es simplemente poner la fe en acción Porque a lo mejor con una persona en la calle O con un familiar tuyo Y a usted le van a venir las ideas del mundo Y del sistema y de los gobernantes Tiene que dejarlas al lado Porque usted ahora está en otro reino Y tiene otro gobierno Y el gobierno suyo no es el que se ve en la tierra El gobierno suyo es el rey de reyes y señor de señores Él es el que te cuida, te protege, te provee, te bendice Él es el que cuidará de tu vida Que da salud espiritual, salud emocional, salud física Y hoy puede ser el primer día de una temporada hermosa para tu vida De un tiempo nuevo De relación, de comunión, de recepción de Dios Que no solamente recibas cosas lindas en el corazón Porque Dios te va a rodear de bendiciones Cuando José, dice la Biblia Tenía esa declaración sobre su vida Entró a la casa de Potifar Y comenzó a transformarse En la expresión de Dios en el lugar Un buen administrador Un sabio administrador Una persona que tenía Favor divino Sobre su vida Sonriendo, dígame Con esa cara asustada y blanco del frío Gríteme fuerte Igual que yo ¿Cuántos de ustedes saben que el favor de Dios está sobre tu vida? Arriba los dos brazos y diga Hay un favor increíble Sobre mi vida y toda mi familia Es el favor de Dios Toque a varias personas y diga El favor de Dios está sobre tu vida Así que no solamente Dios pudo cumplir Algunos propósitos importantes Planes importantes a través de José en el lugar Sino que fue destacable por el favor Lo quisieron hundir Pero siempre se levantó con el Señor Terminó en una cárcel En la cárcel manejaba La cárcel Y dice la palabra de Dios Que estaba prosperado dentro de la cárcel Hasta que alcanzó su destino Y llegar al reino, al palacio Oh, al de al lado Dígale, mirá para adelante Que te espera el palacio a vos ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Ahora, si hay algo destacable Es el favor de Dios sobre su vida Y va a ser destacable sobre tu vida Pero si hay algo destacable Es la generosidad que tenía José Como la del padre La del reino La del amado Hijo de Dios La iglesia del Señor La iglesia va en procesos En forma colectiva Pero el proceso comienza en forma personal Y cuando nosotros estamos haciendo correcciones En nuestra vida personal Por eso digo que Para quebrar un ambiente de miseria De ruina, de pobreza Hay que empezar actuando con generosidad No importa lo que tiene Porque José no tenía nada Lo único que tenía era a favor de Dios Dígame fuerte, igual que yo ¿Verdad? Lo que importa es lo que hay en el corazón Y si tu corazón Usted no viene a pasear o a pasar el rato Usted viene para ser formado por el Espíritu Santo Y por los padres espirituales En una visión divina sobre la tierra Para el cumplimiento de una misión Que es la que Dios tiene Para tu vida, para mi vida Para la iglesia Y esta es la temporada Donde la iglesia se levanta Para resplandecer Y que aunque en la tierra haya tiniebla Sobre ti amanecerá Jehová Y la gloria de Dios será vista sobre tu vida Tu fe va hacia nuevos niveles La unción va hacia nuevos niveles Pero estás entrando A una temporada de gloria Vas a ver la gloria de Dios en tu vida ¡Gracias!